¿Qué te refieres? Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Espera, pedirte el beso, te doy a los de ayer Más no, te quito tu piel, me puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Pero ahora acabo mi canto, hijo de ti Antes de que te vayas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias!